sobre una secta católica que todavía exista en Sevilla. ¿Cómo se llama? ¿Hay un Papa X? Del Palmar de Troya. Del Palmar de Troya, exacto. Pues ese también era muy bueno. Muy bueno. Lo que pasa es que, ya te digo, era tan largo ya el libro que dije, mira, no, voy a pasar del... Pero ese era estupendo. Estupendo, porque claro, lo alucinante es que todavía está ahí. Sí, sí, sí. Sí, esto no sé cómo funcionará. Me imagino que a nivel legal consiguen... Bueno, a nivel legal es que pasa lo mismo que en Estados Unidos y en la mayoría de los países. Hay libertad de culto. Claro. ¿Sabes? Tan solo se hay suficientes pruebas que demuestran que se aprovecha y se benefician y explotan a los cielos, entonces se convertiría en una organización criminal. Pero hasta ahora ahí sí que le pueden meter mano, comprens. Pero hasta ahora no parece que se trafique con nada, no parece que haya abuso sexual. Tú piensas que si tú vas a una iglesia, que a ti te gusta, y le dices, no, pues le doro todo mi dinero, le está bien, no va a decir nada. Sí, sí, correcto. Claro. Tú tendrías que demostrar que a ti te han lavado el cerebro. Ajá. Pero es que eso es muy complicado. Sí. Es que aquí hay un tema muy interesante. Y es que, por ejemplo, en otro de los capítulos que sí que comento en True Crime, que es en el caso de Waco, es esta secta danidoveniana que desafía el FBI en Texas. Vale, es el capítulo de las sectas. Sí. Y es un caso muy interesante. Hay muy buenos documentales, el que yo comento, para mí es el mejor. Este no lo he vuelto a ver, porque como ya lo vi, lo trabajé, me ha dado un poco de pereza. Pero ha vuelto a la actualidad, porque me parece que se cumplen ahora, no sé si son 50 años, o 40, no me acuerdo, porque esto fue en los años 80. No, miento. Eso fue, no, eso fue en los años 90. Eso fue poco antes del atentado del edificio del FBI de Oklahoma. Yo creo que eso fue a principios de los 90. Bueno, lo interesante es que tú hablas hoy en día con gente que fue miembro de la secta. Ajá. ¿De acuerdo? Porque el FBI entró ahí por dos razones. Entró a sangre y fuego, porque de hecho, la entrada del FBI propició lo que parece que fue una orden de David Koresh, que era el líder, de incendiar la granja donde estaba. Hubieron ahí 60 y pico personas. Pero tú hablas hoy en día con gente que formó parte de la secta y te dicen, pero es que no es verdad que nosotros estábamos ahí, digamos, coccionados. Porque el FBI entró con tres, digamos, razones. Una, porque se estaban cometiendo abusos sexuales a niños. Y eso es verdad porque el Koresh planteó la tesis de que él tenía acceso a niñas de 12, 13 años porque eran elegidas por Dios. Entonces, a las hijas de los fieles, él tenía acceso sexual. Entonces, técnicamente, estaba produciendo abusos sexuales. No en el sentido que se puede entender de que estaban obligadas, forzadas. No. Simplemente que sus padres daban a sus hijas por voluntad. En segundo lugar, porque a mí se habían producido ventas irregulares de armas de fuego, manipuladas, de tal manera que se estaba llevando a cabo una, digamos, una venta ilegal de armas. Y en tercer lugar, porque se suponía que ellos estaban ejerciendo prisión psicológica y coacción con la ayuda de algunos suyos, digamos, cómplices muy fieles. Y estaban impidiendo que la gente saliera. Es un teatro. La cuestión es que, después de todo aquello, lo que se ha sabido es que la gente, en realidad, podía irse marchando. O sea, que realmente había coacción, pero libertad dentro de lo que... Vamos a ver, coacción, lo que había era una personalidad muy fuerte. Una especie de Dios... Bueno, al que hizo la traban. Vale, pero tú tienes derecho a hacer. O sea, tú tienes derecho a traer a tus hijos, a renunciar a tu vida, a trabajar en la granja y a considerarlo un profeta. O sea, ¿dónde está el límite del lavado del cerebro? Es que eso es un tema muy delicado. ¿Comprendes? Cuando hay daño físico, me imagino, o cuando hay abusos sexuales a menores, lógicamente. Bueno, pero no. Vamos a ver. Si tú crees que David Koresh es enviado de Dios y él te dice, tú sí, estas niñas vírgenes, estamos hablando no de niñas pequeñas, estamos hablando de si tenían 12, 13, 14 años, ¿vale? Lo digo para que no pienses que era un pedocio, sino que a él lo que le gustaban eran adolescentes para arriba. Claro, pero bueno, si no sobrepasan los 14, no hay consentimiento de ninguna manera. O sea, que no, no, a ver, legalmente era delito. Por eso el FBI lo utilizó como una manera de entrar ahí, ¿verdad? No, no, pero lo que te estoy diciendo es, en términos de coacción, si tú aceptas que David Koresh es enviado de Dios y tú, aún sabiendo, porque la gente ahí no era tonta, había profesionales, había gente con estudios universitarios, y tú aceptas la idea de que tu hija de 14 años tenga relaciones sexuales con él, porque él te dice que de esa manera se santifica, por ejemplo, no recuerdo que este fuera el argumento, pero me da igual, se santifica este lugar, y que hay que prepararse para el apocalipsis, lo que quiero decirte es, ¿dónde está ahí la corte? Ya, es complicado. Quiero decirte que hay un límite, ¿sabes? Que es de zona gris, donde tú tienes que aceptar que la gente, por las razones que sean, pone tu vida y la vida de tu familia en manos de esa persona. Y tú puedes decir, pero tú eres un membro. No, pero bueno, al final... Pero es que igual tú puedes decir, oye, pero, ¿sabes? ¿Tú por qué tienes que morirte de un ataque al corazón porque haya perdido el Barça o el Madrid? O sea, ¿entiendes? Esto es una tontería. ¿Por qué vas a estar sin dormir un mes porque tu equipo vaya a ser segunda división? Esto es una tontería. A ver, al final el ser humano como tal, a mí me encanta la psicología, y si una cosa me he dado cuenta, si una cosa he aprendido, es el hecho de que creo que todos cometemos, tenemos incoherencias en nuestra vida y que luego, no diría perdemos el tiempo, pero invertimos muchas veces el tiempo o más bien la energía en cosas que puedan ser... Mira, o sea, hay una cosa que yo considero que es particularmente relevante del libro este de True Crime es la cantidad de perfiles y de tipos psicológicos con razones, con argumentos, con vidas que tú puedes aprender, que tú puedes aprender de una manera extraordinaria, ¿verdad? Entonces, en las democracias, el fundamento de la libertad es y yo tan solo me voy a meter contigo en la medida en que violes las leyes. Y esas leyes, en las buenas democracias, deben ser las mínimas, digamos, exigidas para la convivencia. De tal manera que otras cuestiones que podrán ser inmorales, o si tú quieres injustas, yo no las voy a regular, porque para eso estáis vosotros. Claro, es lo mismo, imagínate que una mujer vaya a un juez y le diga Oiga, es que resulta que mi marido se porta mal conmigo, me promete cosas y no, incluso en ocasiones me insulta. Bueno, eso podría estar cerca lo mejor de lo que es el abuso psicológico, pero bueno, al final fue esto, voy a decir, oiga, pues búsquese otro. Si este tiempo es un miserable, es decir, la justicia a ti no te puede ayudar. Si tú tienes tiempos inmiserables, la justicia lo que dice es, oiga, usted es mayor. Sí, sí. Usted tiene que saber con qué gente se junta. Total. Aunque justamente, no sé si coincidirás, pero yo creo que en los últimos años tendemos precisamente a lo contrario, a que el Estado intenta controlarlo todo al máximo. Sí, pero bueno, también tiene sentido en una sociedad en la que yo creo que se están perdiendo ciertas costumbres o hábitos que hacen al ser humano más libre. Las cosas que antes se arreglaban de manera informal, debido a que la sociedad está mucho menos unida y las personas están mucho más aisladas y que no existen comunidades de convivencia, lo que antes se podía arreglar de una manera informal hoy en día no se arregla. Lo cual no significa que todo aquello se arreglara bien, porque hay veces que esto no ocurría, ¿verdad? Pero si existía la posibilidad de arreglarse algo de manera informal, esto en buena medida se ha perdido. Por eso cada vez más comportamientos son de nismo. Porque antes la propia justicia de la convivencia era capaz de controlar esto. Pero hoy en día, si no hay convivencia, comprendes, pues quiero decirte que en un pueblo antes o en un barrio donde la gente se conocía, si una persona armaba follón por las noches y no dejaba dormir, pues rápidamente ahí había gente que al día siguiente le decía oye, guapo, que vale, que ayer estuviste de fuera, pero aquí por la noche tenemos que dormir, comprendes. Pero hoy en día, si tú vives en una calle, en esta calle, y no conoces a nadie, y la gente va y viene y tú montas juerga por las noches, se llama la policía. Porque tú durante el día no ves a nadie, ni te identificas con esta comunidad, nadie te pueda decir, oye Ignacio, pero tú de qué vas, todavía la gente tenemos que dormir. Comprendes, ¿qué es lo que yo supongo que pasaba en tu Barcelona natal? Pues en los barrios populares, como el barrio de Gracia, hace muchos años, ¿no? Cuando la gente arreglaba los problemas, pero claro, hoy en día ahí puede vivir gente de muchos lugares. Total, sí, sí.